bienvenidos y bienvenidas los saluda acá el amigo de todos ustedes gameplay rugeles vengo con una partidita para comprobar qué tal es cristiano ronaldo si si es el mejor de dls 19 a mi parecer lo considero el mejor vamos en una partidita modo carrera a ver cómo nos va a cuántos goles nos hace este crack a ver cómo es que nos demuestra el fútbol este gran hombre como es cristiano ronaldo mi gente totalmente invitados para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos así que si no están suscritos los invito a que se suscriban activen campanita y así recibirán la notificación cuando suba un nuevo vídeo ahí estaba neymar bregando a lucharla pero no estaba adelantado fuera del lugar y vamos vamos a ver cómo nos vamos a ver a ver qué tal es cristiano ronaldo esto la para cristiano ronaldo de pechito y vamos 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 a ver qué tal qué tal a ver qué tal nos va a ver si nos hacemos el primero que no nos acaban de derribar nos acaban de derribar a este crack vamos a ver pero esto apenas empieza estamos acá en su canal gameplay rugeles estamos girando qué tal es cristiano ronaldo si es el mejor de dlc 19 listo ahí la baja ronaldo la lleva a la la lleva la lleva y vamos vea la velocidad vea la velocidad que coge este hombre y golazo mi gente ahí fue el primero el primero de la partida aquí vamos ahí está la repetición vamos 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 y un riflazo de cristiano bueno ya notó el primero este crack vamos a ver por cuántos más va en este partido va en este partido la tiene messi el chiquillo messi el crack que también es un crack listo se la pasa ronaldo al amigo crack y vamos a ver ahí y el segundo ahí tenemos bolas la repetición la repetición cómo fue cómo fue cómo fue que le pegó y viene y que riflazo le pegaste vamos vamos a ver muy veloz muy veloz no citemos la citemos de la listo ahí vamos 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 qué tal hasta el momento dos goles hito ya anotado dos goles hitos y vamos en 39 listo vamos vamos a ver qué tal es este crack de cristiano ronaldo y fuera no que mal le pegaste no que hiciste así no era listo vamos y no pude cabecearla vamos ahí está el chiquillo messi hizo que pase sote y ahí está cristiano vamos para el tercero y golazo casi que la bota pero no todo un crack listo ahí estuvo ya que pase sote y la coge y que golazo le pegó listo vamos 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 por el cuarto ahí vamos a tomar un descansito y nos vamos por el cuarto la pasamecia neymar la tiene jota vamos a ver qué hace este hombre y no como la entregaste qué hiciste vamos no pudo recuperarla vamos a ver si podemos ahí la tiene griezmann no que hiciste como la pasaste re mal no que hiciste hombre vamos otra vez la recuperó griezmann vamos no se la quitaron más alto el otro jugador y se la quitó vamos cuadradito vamos cuadradito ahí bien vamos vamos amagándolo 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 y vamos a ver qué pasa acá vamos a ver qué pasa acá si es el cuarto efectivamente ahí tenemos el cuarto de cristiano ronaldo qué golazo mi gente un gran like si no lo han dejado por favor les agradecería vamos a ver cómo nos va a ver si logramos el quinto la coge neymar vamos muy bien neymar tú puedes ver no se vaya a caer listo la tiene messi ahí y vea y fue el chiquillo messi también le ayudó a cristiano ahí le ayudó con cero golazo ahí cómo fue cómo fue que cómo fue golazo listo bien vámonos vámonos a ver qué pasa si logramos el sexto o qué o qué hacemos listo vamos atacando atacando jota bien la pasa se la pasa ronaldo vamos a ver cr7 tú eres el mejor vamos vamos por el sexto vamos por el sexto hasta el momento lleva cuatro goles cristiano ronaldo ahí vamos para el sexto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa qué pasa y no que hiciste como la votaste no es así no era así no era la así no era la jugada y us que saca bota del arquero para neymar se la devolvimos corre neymar por favor no se caigas listo viene 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 neymar viene neymar no que hiciste no neymar así no era así no era así no era muy mal le pegaste muy mal le pegaste y qué cabezazo vamos neymar vamos no no alcanzaste listo vamos a ver si cristiano logra el quinto gol porque hasta el momento lleva cuatro y uno que hizo messi el otro crack pero para mí considero que el mejor es cristiano ronaldo en dlc 19 estamos ya casi terminando el partido esto como que ya se va a quedar así se va a quedar 5 0 parece estamos ya terminando y aquí otro pasecito para ronaldo vamos a ver que se puede vamos no que hiciste que hiciste que hiciste que hiciste y nada muchísimas gracias mi gente por haber llegado hasta acá al final del vídeo los espero en un próximo vídeo con nuevos vídeos nuevos trucos estrategias o todo lo que es en mi gente muchísimas gracias y hasta la próxima chau 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 chau